¡Suscríbete! ¿Por qué hay tantas pantallas aquí en la computadora? Y por otro lado yo voy a ver sus summons Ajá Entonces vamos a empezar Primero vamos a reaccionar, ya nos dieron tickets Por lo tanto fuimos muy felices ¿Qué pedo? Tranquilo, tranquilo, todo está bien Este video te va a sorprender de muchas maneras Ok, 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 está bien Ya nos dieron tickets, así que Con estos 30 tickets que nos dieron Decidimos hacer summons, solo que pues cada que estaba en su casa Así que ahora vamos a reaccionar a ellos Primero Alejandro va a reaccionar a mi video de summons Ajá, ajá Y en estos momentos doy play A ver qué pasa muchachos Seguramente les sale algo chingón Seguramente gasto piedras También en otro summons Pero bueno, a ver Empezamos con un combo Un combo A ver, a ver qué tal O warida, ok Entonces es un featuring O posiblemente un LR A ver qué pasa No sabemos qué es A ver qué pasa Bueno, yo sí sé qué es, ¿no? No, pues sí No, pues sí, o sea Yo sí lo sé Yeah La feature real Oh, no mames La mejor carta del juego La mejor carta Indeed ¿Quién no quiere una rubriada en su juego? Lo peor es que ya la tengo todos los caminos abiertos Creo o algo así Yo también la mía Ya es puro super ataque Es como Ah, ten Ok Y entonces Kriilin solo Ajá O warida O son tres SSRs O es un SSR featured O un LR O un LR Entonces a ver qué pasa A ver, a ver, a ver Super Saiyan 3 Ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok No mames, ya con eso Ese Freezer Ese Trunks Ese Trunks de mierda No, no mames Es una Guácala Mira Dispo Qué cagado Dispo Dispo, Dispo Dispo, Dispo Good, Good Dispo, Dispo Good, Good Estamos viendo Sojan ahorita Por si se lo pregunto Si ustedes ubican esa Mira otro combo Otro combo ¿Qué fue bien? Otra vez a warida Puta madre Pues ya saben lo que voy a decir Entonces Pues sería esto Y esto Imagínate Tres seguidos Y aparte yo estaba en mi cama Estaba Era como la única Hecho de la madrugada Y decían Ay no mames ¿Cuánto? ¿Qué pedo? No Leti ¿Por qué? Ajá ¿Por qué? ¿Por qué? Saludos a Leti A mi escuad Hola Leti Ahí es la voz de De Ribrian Para que no vio los primeros capítulos Ahí tenemos unos saludos De la voz de Ribrian Verga güey Fuera pinche Ribrian Ajá Para que veas los waridas y demás Ok Ahí ya Ya valió madres Igual y no Patata güey Pues puede ser lo que sea Una patata más Una Ribrian más Otro dispo En estos zonas puede pasar Lo que sea Así me salió mi Gohan Por ejemplo LR Entonces fue como de Ah bueno Pues nada mal Nada mal Ok Ese Ese Majin Vegeta Yo tengo 5 Para por si me Sale el otro Ahí me tardé en ponerle Que si Fue que estaba No mames Güey Me tardé un poco ahí Ok Y van tus Ok Los más A ver qué pasa A ustedes ¿Cómo les fue en sus tickets? Espérenme Mándanos en los comentarios A ver qué pasa Yo me imagino por ahí Que en los tickets Hubieron varios LCRs LRs LCRs LRs LRs Pues son varias Ls Los legendaries Lelelelelelelele Rares Ok Este si Mándanos por favor A ver qué le salió Y presúmanos Este a ver qué Qué pasa Yo ahorita vas a ver Los míos Y Igualitas sorprendes Igualitas sorprendes Quién sabe No lo creo Pero Viene el personaje De este canal Barlot, que ya lo tengo Con dos caminos abiertos Y no le puedo hacer Somo, bueno, Awaken Porque, pues, no está el puto evento Bandai, échannos la mano, ¿no? A ver esos eventos Billy Jean, Naka J Solo Solo, en el último, ¿por qué no? Jame, jame On vacation Es correcto Así estuvieron todos los demás No, mames, Super Saiyan 1 No, pues, ya vale Ya vale Este sí fue aquí Ok Este Trunks Sí, sí, sí Sí, sí, sí La mitad, la mitad de un LR Y ese güey Ok Ok, ok, ok Bueno Esos fueron mis summons Ok Estuvo, estuvo bien, la neta Este no me fue nada mal No me fue mal ¿No? Dos Ribrians, un Dispo Y otro Barlot Sí, 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 sí Ahora vamos a ver los summons de Alejandro A ver, vamos a ver Muchachos, ustedes lo van a ver en la pantalla Aquí le pongo Play, ¿no? Ajá Play Ya había hecho el primero Me salió nomás un Goku Este, de Family Ya lo tengo Rainbow No me sirve ¿Me le puedo bajar? Sí, para el micrófono y para todo Sí, porque sí, ¿no? ¡Solo! ¡Solo! No, pues, no Chica, ¿te vas a dar? No, pues, quién sabe O algo así No sé Me voy a alejarlo tantito del micro Lo voy a poner acá atrás O podemos pasar este cable Mira, mágicamente Y ya lo puedes poner como quieras Ah, ese Trunks No mames Ya tienen camino abierto para mí Fue el que me salió La otra vez en los summons de LR Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Sí De LR, güey No, pues, no mames No, pues, no mames Pero bueno A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? No lo sé, no lo sé Pero viene ese Trunks ¡Qué bolas! Es correcto En este me salen un chingo, güey Wow Ajá Ah, mira, 21 Uno, súper bien Sí Uno tenías Y ahora hay un camino Es colecto, es colecto Y ese Trunks Chicos, si ustedes están hasta la madre de ese Trunks Déjenlo acá abajo en los comentarios Quéjense como anda y ya Lo van a quitar seguramente Jame, jame Sí, no, no, no Me fue así espectacularmente O tal vez sí, tal vez sí Igual hay tres LRs al final A la verga, güey Oh, no Krilin Gohan Sabun Sabun Ese pendejo Ese Trunks Y ese, güey Burdu Venga, ¿tienes dos opciones más? ¿Algo puede pasar? Algo puede Algo que me acuerdo Que no me gustó, güey Tú LRs Ah, ¿en serio? Mira, un buen combo Sí, combo, güey Sí, sí, sí La patata Chica patatata A ver, a ver ¿Qué pasa? O sea, ahora viene algo Que te acuerdaste Que no te gustó Sí, 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 sí Todo va bien, güey Todo va chido, güey No hay pedo, güey Ah, no mames Deja, cooler Ese pinche freezer, güey Ok Tiene todos los caminos Y aparte ¡Ah, sí, sí! Que poca Deja, güey Ese pinche freezer Ya tiene todos los caminos abiertos Y le sube el super ataque Ahorita Con ese Ya tiene nueve de diez Imagínense Es como de verga, güey Ya Ya no me salgas Por el amor de Dios Es horrible Y por último Con Yamcha Con Yamcha Pues a ti te dio un LR La última vez ¿Yamcha? ¿Yamcha solo? Te dio LR El Broly ¿Ah, sí? Sí, cuando hicimos los summons Sí, 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 sí Voy a volver a ver nuestro video Muy bien Entonces vamos a dejar Al final de este video El link a ese video Para que ustedes me digan Sí, Frank Si te salió Yamcha solo Con el LR Y eso fue todo Eso fue todo, muchachos Bueno, algo que yo no le había comentado A Alejandro Es que hiciste summons Es que hice summons Me puse loco Y entonces dije Oye, si me salieron Cuatro combos seguidos Algo tiene que pasar ¿No? Entonces Decidí hacer summons Con piedras Ajá Porque yo dije Yo quiero a pinche Vegeta Ajá O a Vegeta Ajá Entonces Van a ver ahora Play ¿Cómo me fue Con los summons De piedras? Es cortito el video Entonces hiciste solo dos Seguramente Míralo Ok, ok Ah, mira el combo Un combo Jame, jame Ok A ver A ver, doña Gabi Yo estoy sufriendo Te saldrán los tres Tal vez Los tres muchachos Los tres chicos ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Igual es Tau pai pai Vámonos Vámonos con ese vato A ver También muchachos Empiezan a ahorrar Sus piedras Porque ya viene Seguramente El Step Up banner Que les da un LR garantizado Así es Mira nada más Nayuk Nayuk Me salió Es como Ah, era el garantizado ¿Verdad? Y ahí está tu Freezer Bueno, ya me di cuenta Que esos Freezers Me cagan Y me siguen A todos pinches Y entonces decidí Hacer otro Ajá Suposo Porque me hypeé Y dije Voy a hacer otro Ok Y no sé cuánto tiempo Me tardé en decidirlo Muchachos Ahí está Pero En este Ajá Viene Krig Ok, viene Vegeta La patata Chico patata Ajá Se fusionan Al blue Sí, nice Nice Entonces es un LR Este fue Este fue El primer La primer fusión Bueno, Super Saiyan Yo Super Saiyan Que me tocó Todas las veces Que he hecho Un ¿Neta? Mira tú A mí sí me ha tocado Un summon de piedras Ok, ya No más tapión del LR A ver Master Shen Es el último Ven, oiga Sí, fue el último Y yo decía ¿Por qué me haces eso? Y es Es Ah, no mames Bojack Me salió Bojack Qué chido Es una excelente Excelente carta Qué chido Lo mejor Es que con este Bojack Lo pude hacer Le pude hacer a Waken en Tres minutos Porque ya tenía Todas las medallas Puestas Güey, qué chido Ahora, algo Que viene Yo sé que viene Un step up Y que hay que ahorrar Piedras Pero algo que no le había Comentado a nadie Ni a Alejandro Ajá, ajá Es que voy a hacer Summon Ajá Para ver si me sale El Pues yo iba a hacer Summon yo también Ahorita ¿También tú? ¿Ya decidiste hacerlo? Es Es correcto Es correcto Entonces, a ver Vamos a empezar Uno, dos, tres Entonces, con el tuyo Veamos, a ver Igual No más va a ser uno Muchacho Si no, todo lo más va Para el step up Summon Para Keri Karifra Entonces A ver qué pasa El step up Summon Muy importante Ok Voy Yamcha Ok Creo que no haría El mío ¿Quién sabe? Aquí la vibra Está rara A mí Yamcha Nunca Así que digas Puta No mames No me ha dado Una unidad O lo que sea ¿No? ¿Te ha ido bien con Yamcha? Me ha ido bien con Yamcha Yo lo odio No vamos a escuchar Porque no traigo Los audífonos Claro Entonces pues va a ser Aparte ¿No? Pero Esa es parte De la sorpresa A ver si me sale algo No mames Gokua Ya con ese Gokua Ya la armaste Ya tiene Ese magento Tiene Tiene Waken No mames Ese Wiss Hijo de puta Odio Odio a los Wiss Voy a guardar este Cell Para el LR Que va a salir Para subirle Superataque Y Ese Trunks Ese Trunks Ni pedo Yo no voy a ser Summon Nunca Bueno Entonces Voy con el mío Solamente corrobaré Sí 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 Vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos a ver ¿Qué pasa? Jadito Yamcha Pues no escuchamos Nada Así que También va a ser Sorpresa para todos ¿No? Es colecto Es colecto Oye Creo que nos pasó Lo igualito ¿No? Sí 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 Exactamente Igual Uy Colisa Ya la hice Ok Es el Majin Bu Pan Yaco Eso es buen Yaco Buen Yaco No es a lo que quieras Pero No, claro que no Porque ya tengo uno Aparte con uno es más Que suficiente Ay Minutia Chale Pues nos fue mal ¿Verdad? Nos fue terriblemente mal Este Trunks Este Trunks debería ser pantalla cambiable ¿Sí? Uy no No mames Ya la hice Bueno yo voy a echar uno más Ya para quedarnos en Ajá ¿Ya vieron muchachos? A ver Porque para qué ¿Para qué agarrar piedras ¿No? Sí Ya ¿Por qué no? Te queda uno más ¿Y ya? Uno más y ya Pues a mí también Está bien Ah mira Vegeta ¿Se fusiona? Ojalá No se fusiona Campechanos Fuck Ahora chicos Nosotros hacemos esto Somos porque queremos Uno de los LRs nuevos Muy importante Si ustedes no los quieren No pasa nada Ahorren piedras Ya saben Ahorren piedras Nosotros es como Bueno pues ya pasamos Todos los Superbound Road Tenemos un chingo de unidades Entonces bueno A veces gastar no tiene nada de malo No A ver No mal Este no va a Botan Extreme ¿Sí? ¿Botan Extreme? ¿Sí? No hay como que lo tengo Todavía Ah wow Ok Pan Pan Y ese Goku Chale Bueno pues ya vamos a cerrar el video ¿No? Sí A ver A ver A ver Ya Ya Porque esto Ya Ya Ojan Voy a sacar tantito Para escuchar Oh dijo Warita A ver qué pasa A ver Venga muchachos Ok Entonces si se rompe dos veces Un LR Se rompe una Ajá Se rompe otra No Sí Ah no Es que Delay Es que hay delay en la pantalla Muchos que vemos Entonces pues ni pedo Ay Pensé que iba a ser Cambio de pantalla A ver Goz Dame a Baby Vegeta Ok No lo quiero No lo quiero No lo quiero Le va a hacer como yo Con mi Goku ¿No? Es que ya lo dijo a Fran Ah la verga güey Yo no quiero Goku 4 Hice un summon Eso está feature Este Dije Dije Ah ya no quiero Al Goku Entonces Me la pela Me la pela Y me salió Pero bueno Ya no hay que Gastar piedras muchachos Tenemos que ahorrar Ya para el step up Muy importante Es correcto Es un LR garantizado Tenemos entendido Que no van a estar Los nuevos LRs ahí Pero si todos los anteriores Incluyendo Broly Tech Correcto Esperamos que va a salir Pero bueno muchachos Le va a salir Yo lo sé Pero bueno Esperemos que les haya gustado Este video muy raro No se les olvide Comentar Suscribirse Y darle like Compartir Compartir también Síganos en redes sociales ¿Se acuerdan? En Instagram Estamos subiendo constantemente Que es lo que hay que hacer Para conseguir las cosas Es correcto Y también estamos Pues posteando cosas Que nos gustan Y ya Correcto Y bueno muchachos No hagan lo que hicimos aquí Pero como siempre Ahorren piedras Adiós Adiós